Empieza la liga y se reinicia el fútbol profesional colombiano, pero no para todos. 14 jugadores se perderán la fecha 1 del finalización por sanciones acumuladas del torneo Apertura. Millonarios no contará con Alex Rambal por esta amarilla que le mostraron ante América, que lo llevó a acumular su quinta. En esa misma jugada, América perdió al juvenil Juan Nieva, que se perderá las dos primeras jornadas por esta roja directa. Escarlata tampoco contará con Cristian Flores por esta fuerte agresión en el partido antepasto de la fecha 5 de los cuadrangulares, que le generó dos jornadas de suspensión. Una ya la pagó el semestre pasado y Antialianza Petrolera pagará la segunda. Patricio Camps no podrá contar en su debut con Carlos Mario Arboleda, por esta amarilla que recibió en la fecha 20 ante Nacional. Su rival, el Deportivo Pasto, además de los jugadores que se fueron, no podrá alinear a Carlos Hidalgo ni a Andrey Estupiñán, ambos por llegar a su quinta tarjeta en la final de vuelta ante el Junior. Justamente el campeón tendrá que estrenarse en la liga con nueva defensa. En el juego, que lo clonó en Bogotá, perdió para el debut de ese torneo a Gabriel Fuentes y Marlon Piedradita por acumulación de amarillas. Rafa Pérez también estará ausente porque llegó a su quinta en el partido de ida ante el Pasto y no pagó la sanción en la vuelta por la presencia de Luis Díaz en la selección. El Deportivo Cali también aprovechó en su momento a su hombre de selección Colombia. La convocatoria de Camilo Vargas le permitió a Juan Camilo Angulo jugar las dos últimas fechas de los cuadrangulares. A pesar de haber llegado a su quinta amarilla ante Nacional en la cuarta jornada. Sin embargo, el próximo martes ante el Bucaramanga tendrá que pagarla y será baja. Envigado no podrá contar con George Saunders. Huila tendrá que reemplazar a Kevin Agudelo y Víctor Moreno. Mientras que en el Once Caldas no entrará en convocatoria Diego Peralta por esta expulsión en la jornada 20. 14 futbolistas de nueve equipos que tendrán que ver por televisión el reinicio de la Liga Águila.